Hola, soy Jorge de Ferrogar y os voy a mostrar este set de 8 piezas para el gourmet campista del fabricante GSI Outdoor. Esta es la referencia 90101, este sustituye a la referencia 90106 si no me equivoco, que era también parecido que llevaba otro tipo de accesorios. Pues este es el que sustituye al modelo anterior. Viene en el interior 8 piezas, todo reducido de espacio, con una bolsica aquí enrejillado para ver el interior. En el interior nos vamos a encontrar un cucharón, una cuchara sopera grande, rígida, de una pieza que lleva aquí en la parte superior un gancho. Podéis ver la parte trasera, y esto sería una espátula plana, también rígida de una pieza con un gancho. Esto sería un material ligero y a la vez resistente. Bueno, nos vamos a encontrar aquí un contenedor de especies, un dos en uno. Esta sería la tapadera y aquí llevaremos para llevar dos tipos, sale pimienta o cualquier tipo de especies que nos guste. Esto sería un difusor para que salga un lado o salga otro lado. Aquí en la parte de abajo llevaría una tapadera, en donde lleva otro tipo de difusor. Por ejemplo, queremos rellenarlo, se rellena por la parte superior, como podéis ver los dos, y queremos cambiar a este tipo de difusor. ¿Qué nos gusta más que este agujero? Pues uno solo, otro o combinado. Y este por ejemplo lo guardaremos aquí, que ya lleva aquí un agujero, en donde encaja, ¿vale? Y este sería la tapadera que lleva dos moscas que sobresalen, que son para la parte de aquí. Va todo hecho para que encaje perfectamente, ¿vale? Contenedor G6, muy práctico. Lleva dos depósitos flexibles, como novedad, de 60 mililitros cada uno de ellos, libres de BPA. Aquí podemos poner el nombre, por si queremos echar aceite, vinagre, inclusive algo de tipo de champú, gel... Bueno, lo que podamos, lo que queramos añadir aquí. Esto sería uno de los tapones que lleva, que se quede abierto, pero también lleva como repuesto. Dos tapones de estos, por si lo queremos, por ejemplo, hacerlo en plan difusor. En vez de que salga todo entero, pues que salga más finito, ¿vale? Por ejemplo, para echar el aceite, por ejemplo, ¿vale? Ponemos un ejemplo. Y espero de todas formas vuestros comentarios en el vídeo, en los contenedores, que es lo que estáis usando. Aquí lleva un estropajo, muy útil para limpiar. Y bueno, aquí una valleta, naranja, de fabricante G6, pues bueno, para la limpieza, etc. Para los usos que le queramos dar en la cocina. Son ocho piezas que están muy bien. Pesan todo muy poco y lo podemos guardar en la bolsa enrajeado para ver el interior que llevamos para su limpieza. Está hecho para el Gourmet Campista o para hacerle algún regalo a algún amigo que le guste la montaña y tal. Vamos a aceptar con este tipo de regalos. Espero que esta información os haya servido a ayudar. Un saludo. Un saludo. Un saludo.